Saludos, Tiempo de Caldeaporte en Canal 54 Pozo Blanco en este lunes 24 de junio. Un día más, las buenas noticias relacionadas con el deporte pozoalobense nos llegan del mundo del atletismo. El pasado sábado se celebraba en Málaga el Campeonato de Andalucía de Atletismo al Aire Libre con cuatro representantes del club atletismo Pozo Blanco Ginés. José Fernández Yusta se proclamó campeón en salto con Pértiga a sus 23. Lidia Esteves fue bronce, también en Pértiga. Luis Sánchez Ramírez tuvo a punto de subirse al cajón, fue cuarto en martillo. Y Miguel Lunar Caballero, séptimo, en 5.000 metros. Y en el Andaluz, sub-12, celebrado en Sevilla, en triatlón E, Natalia Ruiz fue octava, Ana Díaz décima y Azahara Fernández décimo cuarta. Octavo, José Antonio Esteves en triatlón A. Y sexta, Raquel Milla Bendezu en triatlón B. Enhorabuena a nuestros campeones. El club de gimnasia rítmica de Pozo Blanco terminaba la temporada el pasado viernes en Belmez con un torneo correspondiente a la última fase del circuito provincial Corduba 2024. Esta cuarta fase del circuito provincial pone fin al mismo y cierra la temporada competitiva en la provincia. Una temporada de ensueño, para recordar, finalizando cuartas en la clasificación final provincial. Enhorabuena. Ayer terminaba en Huelva la segunda fase de la Liga Nacional de Fútbol Playa, donde el pozalobense ha sumado seis puntos. Merced a dos victorias. 2-1 al Mazarrón y 1-2 al Recreativo de Huelva. Y una derrota en la primera jornada frente al Iji Control 4-1. Felicitamos también a Gabriel Quique y Javi, que han disputado el Campeonato Andalucía con la Selección Cordobesa de Fútbol Playa este pasado fin de semana en las instalaciones de La Colada y del Campo Mozarabe de Alcaracejos, con dos victorias frente a Granada y Jaén. Y una derrota contra Málaga le impidió jugar la final. Ciclismo en el Campeonato de Andalucía de Carretera, celebrado este pasado fin de semana en Lora del Río, Sevilla. José Carlos Agudo fue tercero, su hermana Triana, cuarta. El equipo de los amigos del Musampa 3.0 se proclamó campeón de la cuarta edición del Maratón de Fútbol 7 Memorial Miguel Ruiz Serrano, la categoría de Veteranos, al vencer por un gol a cero a los Veteranos de la Peña de los Leones. Y en la categoría senior, en el equipo de Clínicas Dental Dueñas del Rosal, ganaba 5-2 al equipo de Milusa en 1995. Este fin de semana en fútbol nos deja el ascenso del Córdoba Club Fútbol a categoría nacional, la segunda división, tras ganar por dos goles a uno al Barcelona Atlético, que se adelantó en el marcador por mediación de Héctor Ford en el minuto 14. Alberto Toril, en el 33 y en el 55, le dio el ascenso al fútbol profesional al Córdoba Club de Fútbol. Ambientazo dentro y fuera del Arcángel, que registró un lleno absoluto 21.485 espectadores. Enhorabuena también al Jerez Deportivo Fútbol Club. El pasado sábado ascendía a la segunda federación, tras ganar en la tanda de penalti al jove español alicantino. Cheik, en el último minuto de partido, igualaba la eliminatoria a uno. No hubo goles en la próloga, se pasó a la tanda de penalti, donde el equipo jerezano ganó por cuatro goles a cinco. Esta es la narración de nuestros compañeros de la televisión del Jerez Deportivo Fútbol Club, de esa tanda de penalti que culminó con el ascenso del equipo jerezano a la segunda federación, un año después de su descenso. Y final del partido, nos vamos a los penaltis y que sea lo que Dios quiera, Adri. Va a ir Lara, Lara con pierna derecha, ¡Bien! ¡Vamos! ¡Varo Matías! ¡Vamos! ¡Varo Matías el primer penalti, esto evidentemente tiene un factor psicológico importante. Va el Jerez, va la afición, hace el blanco, le pega a Pablo! ¡Gol! 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 Brazos aparezco, brazos aparezco, gol Salero, gol Una pena porque lo había terminado Matías, se coló ahí entre su pierna y su brazo Gol de Javi Salero, gol del gol El disparo, gol No se lo que decir, pero Antonio, que es la manera de liberar presión cada vez que vemos que ese balón entra Es que el lanzamiento, gol No es que se pasa, no es que se pasa La pocha en la cuadra El ex del Getafe, Mabeto, gol Y gol ¡Gol! ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! Y Miguel Ramírez que se mete en el campo, miembro del equipo de comunicación del Jerez ¡Mándame un ticto, Migue! ¡Va a ir el portero del Jerez! ¡El disparo de Matías! ¡Gol! 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 ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! ¡Gol de Matías! para darnos el ascenso a Segunda Red para volver a Segunda Federación Gol de Matías Gol de Matías Anotó el portero ¡Qué locura es esta, por favor! ¡Qué bonito es ser jerecista! ¡Qué bonito es ser libre! ¡Qué bonito es ser del jerez deportivo en el fútbol club! ¡Alégrense! Recuerden que este día abracen al que tengan al lado porque es un día histórico en la vuelta del grande en la vuelta del jerez más Segunda Federación 22 de julio de 2024 una fecha histórica para al jerez la fecha de la vuelta, la fecha del regreso la fecha del éxtasis y la locura ¡Al jerez ha empezado a ser una federación! ¡Y ha sido posible gracias a la clave de Oficina del Jerez deportivo en el club! ¡Volveremos a intentarlo! ¡Sueguen! ¡Y sigan a su equipo! ¡Siga a su equipo! ¡Vamos, llueve! ¡Orgullosos de vosotros! ¡Invasión de campo! ¡Éxtasis! ¡Júbilo! ¡Locura que existe ahora mismo en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Rampey! Con el ascenso del Jerez Deportivo Fútbol Club a la Segunda Federación queda definitivamente conformado el Grupo Décimo de la Tercera Federación para la temporada 24-25 donde habrá seis equipos sevillanos los ascendidos Atlético Central y Tomare el repescado Sevilla C con Utrera, Gerena y Coria cinco equipos nubenses el descendido San Roque de Lepe el ascendido Atlético Nubense más Cartaya, Bollullos y La Palma también cinco equipos de Córdoba Atlético Espeleño, Córdoba B Saler, Puente Genil, Ciudad de Lucena y el Cruce Deportivo Pozo Blanco y un equipo en la provincia de Cádiz el Conil y otro el Ceuta B en la Ciudad Autónoma Norteafricana Ya tenemos el primer fichaje del Club Deportivo Pozo Blanco para el curso futbolístico 24-25 El gabinete de prensa del Club Vallesano anunciaba el pasado sábado el fichaje del lateral al derecho Arnau Roca Saez conocido futbolísticamente como Arnau de 21 años que llega procedente del Club Fútbol Badalona Senior del Grupo Quinto de la Tercera Federación Arnau ha entrado en 25 convocatorias jugando 15 partidos de titular y acumulando 1423 minutos el equipo catalán quedó cuarto clasificado en la Liga Regular con 55 puntos jugando las eliminatorias de ascenso ganando la primera al Vilasar del Mar por 3-0 y perdiendo 2-1 cayendo en la segunda eliminatoria frente al Hospitalet en Badalona 1-1 y en el Hospitalet de Obrega 1-0 Arnau Roca Saez 21 años lateral derecho primera incorporación del Club Deportivo Pozo Blanco para el ejercicio 24-25 una alta y una nueva baja la séptima se trata del sevillano Iván Vela Resina un central de 22 años que llegaba al Club Deportivo Pozo Blanco la pasada temporada procedente del Atlético Sanluqueño donde apenas había jugado 46 minutos espectacular la temporada de Iván Vela jugando 32 de las 34 jornadas de Liga todos ellos de titular acumulando 2.828 minutos y anotando 3 goles en la victoria 0-2 del Club Deportivo Pozo Blanco en Boyullos uno de los dos goles el Endosol Club Deportivo Pozo Blanco al Gerena 2-1 y en también la victoria del Club Deportivo Pozo Blanco 1-2 en Espiel se marcha un gran central Iván Vela Resina que según me comentaba el propio jugador tiene alguna que otra oferta de equipos de segunda federación y de tercera de equipos con objetivos de ascenso ayer terminaba en Huelva la segunda fase de la Liga Nacional de Fútbol Playa Femenino el Pozo Alvense debutaba el viernes con una derrota 4-1 frente a Ligicontrol Melilla en un partido que dominó de principio a fin el equipo melillense Cornelia Oconiesca haría el 1-0 María Corbacho el 2-0 Ale López acortaba distancia en el marcador en el minuto 18 el 3-1 lo anotaba Natalia Cuadrado y el 4-1 definitivo Carolina González el sábado llegaba la primera victoria del Pozo Alvense en esta segunda fase 2-1 frente al Mazarrón Féminas María del Pilar Sánchez anotaba el 1-0 en el minuto 6 Irene Mateos en el 12 el 2-0 el gol del equipo granadino lo anotó de penalti Patricia Miñano y ayer en la última jornada victoria también por el mismo resultado frente al recreativo de Huelva de Fútbol Playa Nora de Torres haría el 0-1 en el minuto 7 Paqui Campo y el 0-2 en el 34 el gol del equipo nubense la anotaba Saira Posada en el 35 los goles de las chicas que dirige Charac Enayi en esta segunda fase de la primera nacional de fútbol en playa celebrada en Huelva muy repartida un gol Ale López Nora de Torres Paqui Campoy Pilar Sánchez e Irene Mateos a falta de la tercera fase que se va a celebrar este próximo fin de semana en la comarca de Los Pedroches el club deportivo en pie Málaga líder pleno 18 puntos con 12 está el IG Control Melilla y el Pozalbense femenino tercero 9 puntos para Mazarrón Fémina recreativo de Huelva Fútbol Playa 6 los mismos que el club fútbol femenino Cáceres 4 el club deportivo Fan and Blading y el collerense sin puntuar el playa de San Javier El campo luterio Olmo Bermejo de la ciudad deportiva del recinto ferial acogía este pasado fin de semana la cuarta edición del maratón de fútbol 7 memorial Miguel Ruiz Serrano organizado por el club deportivo La Descarga 4 equipos se inscribieron en la categoría de veteranos donde quedó campeón de grupo el equipo de los veteranos de la Peña Los Leones con 7 puntos 6 los amigos del Musampa 3 Pedroche Veterano un punto naturalmente salvaje la final midió a los dos primeros clasificados una final que dominó en la primera parte el equipo de los amigos del Musampa pero que no fue capaz de hacer gol la segunda mitad estuvo más igualada y en el ecuador de este segundo acto este zapatazo de Javi Gómez le daba el título de campeón en la categoría de veteranos de este cuarto memorial Miguel Ruiz Serrano de Fútbol 7 al equipo de los amigos del Musampa que formó el 7 de inicio con Angelín Arevalo en portería Jairo Torrico Javier Fernández El Caja Javi Gómez Tete Alfonso Cabrera y Rafita completaron la convocatoria Raúl Dueña Felipe Caballero José Luis Yergo Patri Álvaro Dueña Bubba y Migui Galán con Álvaro Dueña y José Luis Yergo como entrenadores los veteranos de la Peña y los Leones que dirigía Miguel Ángel del Brián formó de inicio con José María Bernia en portería José María Muñoz Kiko Lucena Ángel García Moisés Arevalo Eusebio Salamanca y Felipe Ruzo completaron la convocatoria Joaquín Fernández portero con Santiago Dueña Pedro Díaz Pedro Jesús Arevalo Manuel Navarro Pedro López Bernabé Dorado Francisco José Muñoz y Sergio Muñoz pasada la una y media de la madrugada del sábado al domingo se disputó la final en la categoría senior donde se inscribieron nueve equipos en el grupo primero quedaron empatados a siete puntos el equipo de Alfonso Moreno y Supermaya y Jardín seis Barro Lamarta cinco amigos de David Zamor tres puntos Mesón el Pilar en el grupo segundo campeón fue Clínica Dental Dueñas del Rosal con nueve puntos seis Ecos Ejercicio y Salud tres Miruse 1995 sin puntuar el equipo del Guijo Fútbol Club en cuartos de final el equipo de Supermaya y Jardín venció por dos goles a uno al Guijo Fútbol Club en la tanda de penalti Miruse 1995 ganaba tres cuatro al equipo de Alfonso Moreno tras empatar a dos en el tiempo reglamentario Victoria del Bar Lamarta 2-1 frente al Ecos Ejercicio y Salud y Victoria del Clínica Dental Dueñas del Rosal 1-2 frente a los amigos de David Amor en Semi Miruse 1995 ganaba 3-2 al Supermaya y Jardín y 3-0 el Clínica Dental Dueñas del Rosal Alba Lamarta para dilucidar el tercer y cuarto puesto hubo que ir a la tanda de penaltis ya que el encuentro entre Supermaya y Jardín y Valamarta terminó con empate a dos tuvo más acierto de cara a portería el equipo de Supermaya y Jardín que ganó 2-1 y en la final Victoria del Clínica Dental Dueñas del Rosal que se gestó en la segunda parte llevó la iniciativa en la primera parte el equipo del Clínica Dental Dueñas del Rosal que en el minuto 3 y tras un saque de banda lateral de David García le puso este balón a la cabeza del Jarote Zara que anotaba el primero de la madrugada 7 minutos más tarde empataba el equipo de Miruse 1995 este pase de Jesús Sánchez lo convierte en gol Raúl Romero y en el minuto 12 el recién renovado por el club deportivo Pozo Blanco Zara a centro de David García haría el 1-2 resultado con el que terminó la primera parte que dominó claramente el equipo de Clínica Dental Dueñas del Rosal tras el paso por vestuario en el minuto 2 en este contraataque Esteban Fernández aprovecha el rechace del portero domingo para poner las tablas en el marcador 5 minutos tardó en romper la igualada el equipo de Clínica Dental Dueñas del Rosal otra asistencia de David García y zapatazo del expozo albense Zara sin tiempo para la reacción le cayó el cuarto al equipo de Miluse en 1995 el omnipresente David García habilita a Luis Fernández Pozo Albense que lleva varias temporadas jugando en el recreativo Belmezano y deja sentenciada prácticamente la final aún quedaría un quinto David García que tuvo protagonismo en los 5 goles de su equipo ensayó este disparo que despejó la defensa el balón le llegó a Miguel Sánchez que con este zurdazo cerró la final señor de la cuarta edición del maratón de fútbol 7 memorial Miguel Ruiz Serrano el Miruse 1995 que dirigía Alberto Dueñas el Zamorita formó de inicio con Juanjo de la Fuente en portería Álvaro Márquez Jesús Sánchez Alberto Dueñas Patricio González Raúl Romero y Arturo Martínez después jugaron Andrés Alae Alejandro Redondo Carlos Sánchez Javier García y Esteban Fernández equipo muy joven frente al equipo de clínicas dental Dueñas del Rosal cuajado de jugadores de tercera división en activo el 7 de partida de Miguel Ángel Solano fue formado por Domingo Zamora en portería con David García Miguel Sánchez Fran Gómez Jami Muño y Zara después jugaron Jesús Marquez Ángel García Óscar Muño Hugo Fuentes Luis Fernández y Samu González como ven muchos jugadores y ex jugadores del Club Deportivo Pozo Blanco a eso de las 3 de la madrugada se procedió a la ceremonia de premiación Bienvenido a este acto de entrega de trofeo del cuarto maradón de fútbol 7 Club Deportivo La Descarga y Memorial Miguel Serrano Luis desde la organización queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los participantes del torneo y al público que se ha dado cita en estos dos días para para este gran evento como no puede ser de otra forma hacemos extensivo este agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco que hoy nos acompaña aquí su concejal de Deportes Agustín muchas gracias también queremos agradecer a las casas comerciales y por supuesto a todos los voluntarios que sin vosotros sería imposible este evento muchas gracias de verdad de corazón queremos también hacer un reconocimiento especial a Verónica Díaz Serrano que todos los años se supera y no hace un mural como este y nada simplemente agradecerle a ella todo el esfuerzo que hace y su talento que lo demuestra en los murales que lo hace todos los años seguidamente vamos a proceder a la entrega de premios para la categoría de Veteranos en primer lugar tenemos un premio un poco especial que es para nuestro amigo Patricio Sánchez Moreno que ha sido el jugador con mayor edad que ha participado en el torneo con nada menos que 68 años si está por ahí Patricio por favor se puede acercar como yo sé como yo sé que no le gusta el JB pues le vamos a regalar una botella de JB pero el agua con gas por favor también dale el agua con gas empezamos a hacer la entrega del segundo clasificado de Veteranos que ha sido los Veteranos de la Peña de los Leones hace entrega del trofeo Miguel Ruiz y como campeón de la categoría de Veteranos es el equipo Amigos de Musampa 3.0 entrega del trofeo también Miguel Ruiz El primer trofeo que vamos a entregar es el trofeo Miguel Ruiz Serrano al máximo goleador de la competición en este caso con 6 goles ha sido José Luis Pérez del equipo Supermalle Jardín hace entrega del trofeo Ana Ruiz trofeo al mejor jugador del torneo para Jesús Sánchez Agudo del equipo Miruse 1995 entrega el trofeo Ana Ruiz y ya para ir concluyendo vamos a hacer la entrega de trofeo a los mejores equipos de la competición senior el tercer clasificado el equipo Supermalle y Jardín entrega el trofeo Francis Fernández en representación de la asociación Apar Pedroches con la que este año vamos a colaborar Enhorabuena Segundo clasificado y subcampeón de la competición el equipo Miruse 1995 entrega el trofeo Juan y Serrano trofeo merecidísimo y felicidades chicos gran competición Y el premio más esperado el trofeo más esperado del fin de semana campeón por segundo año como bien dicen por ahí campeón del maratón de fútbol 7 Club Deportivo La Descarga Memorial Miguel Serrano Ruiz el equipo Clínica Dental Dueñas del Rosal hace entrega del trofeo Agustín Cantero concejal de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco Enhorabuena chicos Por último queríamos agradecer a unas personas que son imprescindibles para que esto salga salga bien que son los árbitros que han venido a participar con nosotros nuestro agradecimiento y sin nada más le emplazamos a la próxima edición del trofeo por supuesto y esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte le vamos a dejar con la presentación del segundo campus David García y Miguel Sánchez que se ha presentado en la mediodía de hoy en el hall del antiguo ayuntamiento de nuestra ciudad mañana no tendremos programación deportiva último martes de mes le pasaremos en directo desde el salón de pleno de nuestro ayuntamiento el ordinario de este mes de junio gracias como siempre por la atención que nos prestan volvemos el próximo miércoles con más información deportiva muchas gracias y muy buena noche buenas tardes a todos estamos otra vez nuevamente presentando un nuevo evento en nuestra localidad en Pozo Blanco en este caso es el segundo campus David García y Miguel Sánchez el año pasado fue el primero fue un éxito de participación de niños y niñas para practicar el deporte de fútbol además del deporte de fútbol tienen otras actividades en las que encuadran salida a la piscina del camping actividades charlas y demás y otras actividades como el padre y algunas entonces además de solamente el fútbol no va encuadrado en este campus sino que se centra en el fútbol pero además hacen otro tipo de actividades para que los niños y niñas tengan muchas más muchas más actividades donde lúdicas donde disfrutar de esta semana que presentan estos dos avales David García y Miguel Sánchez jugadores ya los conocéis todos jugadores del club deportivo Pozo Blanco a través del club vamos a fomentar este tipo de de eventos donde con sus colaboradores también jugadores del del club deportivo las chicas del Pozo Albense además de más colaboradores pues creo que van a tener actividades durante esta semana con mucha intensidad y creo que a los niños y niñas van a disfrutar mucho de este de este campus os voy a dar paso con con Miguel con Miguel Sánchez para que os explique un poco con más detalle toda la semana las actividades porque son muchas y variadas os explicará todo todo el campo en lo que consiste agradecer Ayuntamiento de Pozo Blanco y a los medios de comunicación por asistir a la presentación de este evento nosotros como ha dicho Agustín somos David y Miguel dos jugadores del Pozo Blanco que el año pasado comenzamos un proyecto aquí en Pozo Blanco que creíamos que era necesario por el hecho de que no había ninguna actividad en verano para el disfrute de los niños y esta ya es la segunda edición es verdad que el año pasado se nos dio bastante bien y estamos repitiéndola pues intentando hacerlo de la mejor manera posible nuestro campus va a celebrar a partir de mañana día 25 de junio hasta el 29 de sábado que concluiremos con una fiesta a clausura en el estadio municipal Nuestra Señora de Luna de Pozo Blanco en el que entregaremos unos diplomas a los niños haremos sorteos y echaremos allí un día de convivencia junto a los padres también el campus como he dicho comienza mañana haremos durante la semana una serie de actividades en la ciudad deportiva del recinto ferial y bueno pues sobre todo está un poco enfocado al fútbol pero como ha dicho también antes Agustín pues también vamos a tener otras actividades que engloban al deporte en general y no solo fútbol tenemos también un día de piscina haremos un día de acampada en la caseta de la juventud con los niños en el que nos quedaremos a comer a dormir que diga y haremos unas actividades allí con ellos también y nada pues como he dicho antes agradecer otra vez a todos los medios de comunicación y aquí tenemos algunos de los monitores que van a estar con nosotros y nos van a acompañar durante toda la semana que esperemos que se dé igual de bien o mejor que el año pasado y nada ese es un poco el resumen de lo que vamos a hacer esta semana que intentaremos que los niños se lo pasen lo mejor posible y disfruten para que haya una tercera edición y podamos seguir disfrutando de este evento durante los próximos años aquí en Pozo Blanco Bueno pues nada despedirnos de todos los oyentes y los localidades y los ciudadanos de Pozo Blanco para que tengáis en cuenta que este tipo de campus y demás es muy productivo y muy enfocado a inculcar a los niños los valores que tenemos en el deporte y sobre todo hacer que esta semana todos los niños y niñas que participen en este campus sean felices y eso depende de nuestros monitores nuestros organizadores y del Ayuntamiento de Pozo Blanco que intentamos apoyar este tipo de actividades Sin más agradeceros a un medio de comunicación a todas las personas que apuestan por este tipo de eventos y a los padres que apoyan a los niños para que hagan sobre todo deporte y actividades lúdicas para que estén entretenidos durante este tiempo de verano que es más complicado a la hora de encajar a los niños sin colegio bueno pues agradezco a todos buenas tardes y nos vemos en la próxima y nos vemos